Los vendedores de comida ambulante deben conocer la forma de manipular alimentos, los riesgos de contaminación y cómo evitarlos, además de contar con una licencia especial para poder vender su producto. Así lo dijo la jefa de unidad de control sanitario, María Guadalupe Gallardo. Ellos tienen una licencia, ellos vienen, se inscriben al curso, pagan 220 pesos, o sea, así lo voy a decir muy claro, porque muchas veces el ambulante dice, no, porque me voy a registrar y se me va a venir el gobierno encima. Y Manolo, lo que nosotros les ofrecemos por esos 200 pesos es que estén registrados, que las cuatro personas que ellos pueden inscribir en ese curso con el costo que ya les dije, tomen el curso de manejo de alimentos. Manicular el pollo es muy delicado, se pueden presentar contaminaciones cruzadas y desde el momento de su compra se deben tomar las medidas pertinentes. El 18 de octubre a las 11 de la mañana estaremos en las instalaciones de Canaco impartiendo para restaurantes fijos y ambulantes. Entonces, que se acerquen, ahí está la capacitación. Cada que vienes a regularizar tu aviso de funcionamiento, te ofrecemos los cursos y te explicamos toda la serie de requisitos que debes de contar. Jazmín García, Meganoticias.